¿Te gustaría conocer algunos datos importantes para organizar tu próximo viaje y evitar algunos imprevistos, especialmente en estos tiempos de pandemia? Si es así, quédate viendo este video. Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Andi Viajera, una mexicana viviendo en Inglaterra y pues como ya lo vieron en la introducción de este video, pues el día de hoy les voy a compartir un video bastante interesante e informativo que nos va a ayudar a planificar de una mejor manera nuestro viaje con antelación para evitar ese tipo de imprevistos que a la mera hora uno no tiene contemplado durante el viaje, especialmente ahorita en tiempos de pandemia que muchos aún no han salido del país o no han viajado. Es por eso que quise hacer este video para ayudarles, facilitándoles un poco el proceso y dándoles una idea de lo que van a necesitar y deben de tener en cuenta antes de salir al extranjero. Primero que nada, deben de informarse sobre la documentación y los requisitos de entrada a su destino. Por lo que ya saben, lo más importante es tener en cuenta su pasaporte vigente. En muchos de los países te piden que tenga una vigencia mínima de seis meses antes de que se caduque tu pasaporte. También es importante considerar los visados. En este caso, pues bueno, aquí yo tengo mi visado de Irlanda, mi visado de Estados Unidos, mi visado del Reino Unido. Entonces, tienen que tener en cuenta toda esa información que es muy importante al momento de viajar. Y pues bueno, como ya sabemos, ahorita con el tema de la pandemia están pidiendo requisitos extras, como por ejemplo, una prueba de COVID negativa. Obviamente, en muchos países de hecho ya te están pidiendo la vacuna para poder entrar a ese país. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta la documentación y los requisitos necesarios para poder entrar a su destino. El siguiente punto es el cambio de divisa y la forma de pago, ya que es muy importante saber dónde nos conviene más hacer el tipo de cambio y también considerar que nuestras tarjetas sean válidas en el destino al que vamos. Van a tener que desbloquear las tarjetas para esas partes porque muchas veces, pues tu banco no reconoce que estás sacando dinero de otro país y puede que te las bloqueen. Entonces, es muy importante considerar el cambio de divisa y las formas de pago para evitar cualquier tipo de inconveniente al viajar. También es importante descargar la aplicación de su banca móvil para llevar un registro y un mejor control de todos sus gastos y por ejemplo, en caso de robo, ustedes inmediatamente pueden bloquear su tarjeta desde su celular. Otro dato muy importante a considerar es informarse sobre el destino al que viajas, como por ejemplo, muchas veces nosotros no tenemos en cuenta pequeños detallitos que a la mera hora nos pueden sacar del apuro. Digamos que en algunos países se utilizan diferentes adaptadores y es algo que tenemos que tener en cuenta pues para no llevarnos sorpresas al momento de llegar y que hay, que es otro tipo de entrada. También investigar sobre la moneda, investigar sobre la cultura, sus creencias, sobre la gastronomía, no sé, ir un poco más orientados acerca de lo que va a ser su viaje. Otro dato muy importante a considerar al momento de viajar es preparar nuestra maleta de la mejor manera porque nosotros como buenos latinos siempre estamos de ¡Ay! Me voy a llevar esto y esto y esto por si acaso, por si llueve, por si sale el sol, porque si voy a tal lado. No amigos, por eso es importante investigar sobre el país al que van a viajar para de igual, de esa manera, ustedes van a llevar el equipaje y la ropa adecuada para su destino porque muchas veces no tienen contemplado el peso del equipaje y ¡oh sorpresa! cuando llegan al aeropuerto pues le están cobrando dinero adicional porque llevan extra equipaje, por eso es importante revisar las normas, los requisitos de las aerolíneas. Otra cosa muy importante a considerar es conservar documentos, direcciones, números de teléfono, reservas de hotel en un lugar seguro porque ustedes nunca saben qué es lo que puede pasar. Lo que yo siempre hago es tomarle una foto a mi pasaporte, a mi reserva, a mi visa. También lo que hago es subirlo a la nube o mandarme un correo a mí misma ya para cualquier situación. Por ejemplo, en caso de que le roben el documento original, que le roben la bolsa, que le roben el celular, pues mínimo ya está resguardado en la nube o en su correo electrónico. Otra cosa a considerar y muy importante es estar localizados al momento de viajar al extranjero. Por ejemplo, estar en constante comunicación con algún familiar, con un amigo, pues para que sepan dónde estás en ese momento, tu hora de entrada, tu hora de salida, por cualquier situación, pues que ellos sepan dónde te encuentras en ese momento. También es importante inscribirnos en un registro de viajero para cualquier situación, pues ellos ya tengan un registro de donde nosotros estamos. Solamente eso en caso de que pase algo, ¿verdad? También es de suma importancia revisar el clima o el tiempo al destino al que vamos a viajar para evitarnos sorpresas. Por ejemplo, si ustedes vienen al Reino Unido, pues yo creo que ahí sí van a tener que estar revisando el clima todos los días porque, como sabrán, es muy cambiante. En un día pueden tener hasta las cuatro estaciones del año. Puede estar lloviendo, después hace frío, después sale el sol, hasta puede nevar. Entonces tienen que considerar eso al momento de viajar. Otra de las cosas más importantes a considerar es planear un itinerario antes de viajar. Como sabemos, a muchos de nosotros nos gusta estar organizados para al momento de viajar. Tú ya tienes todo planificado. Por ejemplo, investigar sobre los lugares más turísticos, los lugares imprescindibles para visitar, sobre los medios de transporte, las mejores rutas, qué conocer, qué nos conviene más. Y de esa manera te vas a ahorrar tiempo y vas a tener la oportunidad de conocer mucho más lugares a que si vas literal con los ojos cerrados, con la bendición de Dios y sorpréndeme país o sorpréndeme destino. O sea, no. Es bueno planificar tu viaje antes, previamente, para que tú ya sepas más o menos cómo va a estar y no te lleves sorpresas. También al momento de viajar es importante revisar la diferencia de horarios para evitarnos alguna confusión o una preocupación por parte de su familia. Por ejemplo, si tú estás en México y quieres viajar a la India, yo recuerdo que eran 11 horas de diferencia. Entonces tenía que programarme con mi mamá para cuando ella estuviera despierta y yo ya estaría a punto de dormirme. Entonces esa es otra cosa muy importante a considerar, revisar el cambio de horario. También antes de viajar te recomiendo que investigue sobre sus costumbres, sobre la cultura de ese país y sobre todo respétalas. Recuerda, no hagas lo que no quieras que te hagan. Y por ejemplo, si nosotros vamos de viaje a un país musulmán que es totalmente distinto, con diferentes formas de pensar, diferente religión, diferentes pensamientos, diferentes ideales, recuerda que todos somos seres humanos y tú como viajero tienes la responsabilidad de respetar sus creencias. Porque un viajero está solo de paso, tú nada más llegas, conoces y te vas. Así que no vas a llegar a criticar, a juzgar porque tú estás de paso. También es muy importante viajar protegidos, es decir, adquiriendo un seguro de viajes al extranjero porque ustedes nunca saben qué es lo que pueda pasar durante su viaje. Estar prevenidos para recibir atención médica inmediata, con rapidez, de una manera segura. Por eso yo les recomiendo que para un viaje se contraten un seguro de viaje internacional para cualquier tipo de emergencia. Y por último, también es importante mencionar si vas a requerir algún tipo de vacuna al destino al que estás viajando. Les comento que, por ejemplo, cuando fui a la India me pidieron que tuviera la vacuna de la fiebre amarilla. Y pues bueno, ese es solo un ejemplo. Es importante revisar todos los requisitos que van a necesitar al momento de entrar a un país. Y bueno, ahorita con todo el tema de la pandemia, es más importante revisar en qué países van a necesitar prueba de COVID o también si ya van a necesitar la vacuna para poder entrar a su destino. Y pues bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. He sido de mucha ayuda para empezar a planificar su próximo viaje al extranjero. Como ya sabemos, todo el tema de la pandemia pues nos tiene bien agobiados. Muchos de nosotros tenemos bastante tiempo sin salir. La última vez que yo viajé al extranjero fue en septiembre, cuando regresé a Reino Unido estando en México. Y de hecho también tengo un video en el cual les comparto mi experiencia de cómo me fue, los requisitos, lo que me pidieron para entrar aquí al Reino Unido. No olviden dejarme un like, comentar y compartir este video con la gente que sepan que les va a servir, que les va a gustar o que están a punto de viajar. Créanme que muchas veces nosotros necesitamos este tipo de videos para ayudarnos a planificar de una mejor manera nuestro viaje. Sin más por el momento, me despido y les mando un fuerte abrazo desde Inglaterra. Bye!